Buenas tardes, bienvenidos, gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. Buenas tardes, Armando. Jennifer, buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros. Lo más importante a continuación, con los titulares. Hoy podrían aprobarse en la Asamblea Legislativa los fondos de la Contribución Especial para Seguridad. El Vicepresidente de la República y el Ministro de Justicia llegaron al Pleno. Le tenemos los detalles. De Nuevo Cuscatlán, desalojar el inmueble. Por orden judicial, la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán fue desalojada. La comuna adeuda miles de dólares por el alquiler del inmueble en el que operaba. De su madre cuando ella le traspasa esta propiedad. La familia del expresidente Francisco Aflores se refirió hoy a la incautación de nueve de sus propiedades. Asegura que todo se trata de una venganza y persecución de altos mandos del Estado. Decenas de usuarios de la Ruta 108 de San Juan o Pico continúan afectadas con el tercer día de suspensión de labores. Hoy se sumó al paro la ruta de buses de San Pablo, Tacachico. Y hay sectores de poder que están interesados en manusear a la Fuerza Armada. El ministro de la Defensa habló nuevamente de la tregua entre pandillas. Asegura que los señalamientos son parte de una estrategia política en su contra. No olvides su paraguas. Tormentas eléctricas de moderada a fuerte se pronostican para esta tarde y noche por el acercamiento de una nueva onda tropical. En Estados Unidos, el exdirector del FBI compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado para hablar sobre su despido, las conversaciones con el presidente Trump y la supuesta intervención rusa. ¡Listos! Ya están nuestros equipos para ampliarnos sobre los diferentes hechos ocurridos este día. Por supuesto, para detallarnos de estos. Claro que sí. Más adelante nos estaremos enlazando con Antonio Valladares porque la familia del expresidente Francisco Flores ha brindado declaraciones. Por supuesto. Además, Raúl Hernández está en la Asamblea Legislativa. Ha llegado el vicepresidente de la República y el ministro de Seguridad a cabildear votos para el tema de las medidas extraordinarias contra la criminalidad. Por supuesto, también nos enlazaremos más adelante con Néstor Hernández, pero iniciamos contigo, Antonio. Cuéntanos qué declaraciones fueron las que brindó la esposa del expresidente Francisco Flores. Así es. Sobre este proceso de extinción de dominio de al menos nueve inmuebles del exmanatario Antonio. Bienvenido. Así es. Muy buenas tardes. Y es que Lourdes Rodríguez de Flores fue quien llegó precisamente frente a esta finca acompañada de sus hijos. Esta es la finca Maracaibo, ubicada en el cantón El Tigre, jurisdicción de ateos en La Libertad. Se le impidió el exceso a la finca debido a que Fiscalía aún continúa con los trabajos al interior y no tuvo más que dar las declaraciones a prensa sobre las acciones que ha tomado Fiscalía en los últimos días con respecto a los allanamientos y expropiaciones. Ella asegura que son víctimas de persecución política y de actos arbitrarios. Mi esposo falleció en medio de un proceso lleno de arbitrariedades y abusos, cuyo aspecto más sobresaliente fue el haber sido sometido a un cruel castigo, sin haber sido oído ni vencido en juicio. Primero asesinaron a mi padre, luego causaron la muerte de mi esposo y ahora pretenden de manera totalmente arbitraria arrebatarnos lo que por ley y derecho pertenece a mi familia. La ex primera dama puntualizó que estas propiedades fueron heredadas por su padre José Antonio Rodríguez hace muchos años y que tiene más de 150 años de ser parte de la familia, por lo cual pide a las autoridades que no se les estén cuestionando debido a que no fueron adquiridas durante el quinquenio en el que Francisco Flores estuvo al mando de la nación. Y esto es fácilmente comprobable. Aquí tengo una copia de una escritura, de la escritura que recibió mi esposo, de su madre cuando ella le traspasa esta propiedad. Ninguna de nuestras propiedades fue adquirida durante o después del quinquenio durante el cual mi esposo fue presidente de la República. Incluso en la casa en la que habitamos desde siempre en la colonia San Benito fue herencia de mi padre. Finalizada la lectura del comunicado, la ex primera dama junto a sus dos hijos se retiraron del lugar sin dar acceso a preguntas a los medios de comunicación, pero nosotros por supuesto le estaremos brindando un informe completo en la siguiente emisión del noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, hasta acá llega mi reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Seguimos hablando de este tema porque en la entrevista de Hechos AM dos diputados del partido de Arena defendieron a la familia del expresidente Francisco Flores asegurando que las propiedades incautadas por la Fiscalía pertenecen a los Flores desde hace décadas. Pues fueron heredadas. De hecho, el parlamentario Norman Quijano compartió las declaraciones del hijo del exmandatario quien dijo que todo está, o todo mejor dicho, se trata de un acoso, persecución y sed de venganza contra su familia. A mí no me cabe la menor duda de que hay un abuso en contra de la familia del presidente Flores. No me cabe la menor duda. Y pareciera que la vara con la que se mide a determinados actores políticos es más larga a la hora de medirlos con lo que se hace con otros sectores del otro espectro ideológico de la política nacional. Yo tengo que reconocer que el presidente Flores enfrentó la justicia, él estuvo aquí y dio la cara. Y por el otro lado, yo espero que la Fiscalía también actúe con el presidente que ahora está escondido en Nicaragua. Hoy el ministro de la Defensa, David Munguía Payé, se refirió nuevamente al caso de la tregua entre pandillas. Dijo que nunca se ha reunido con pandilleros y acusa a sectores políticos de intentar dañar a la Fuerza Armada. Tengo la conducción política y estratégica de la Fuerza Armada y hay sectores de poder que están interesados en manosear a la Fuerza Armada. Yo no lo permito. Yo digo sectores de poder. La Fuerza Armada es el brazo armado del pueblo. Es por constitución, la institución que puede hacer uso de la fuerza cuando hay una situación que pone en peligro la soberanía del Estado. Y esta institución ha tenido un rol importante y fundamental a lo largo de toda la historia de este país. Y hay grupos de poder que lo consideran un poder fáctico y quieren manosearlo y manipularlo políticamente a su favor. Y nosotros no lo permitimos. Eso hace que el liderazgo se convierta en un blanco de ataque político. Y eso es lo que está sucediendo. Yo nunca se he reunido con pandillero. Nunca. Y si alguien tiene una prueba, que la demuestre. Nunca me he reunido con ningún pandillero a hablar. En más información, un total de 93 órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía contra miembros de estructuras criminales que operan en el municipio de Santo Tomás. Tras un fuerte operativo realizado en el Cantón El Morro, esto en Santiago, Texacuangos, y la notificación San José de Santo Tomás, la policía logró la captura de al menos 22 sujetos. Los delitos cometidos por supuestos pandilleros son agrupaciones ilícitas, robo, homicidio y privaciones de libertad. El operativo continuará hasta dar con el paradero de las otras personas vinculadas a estos ilícitos. Con estas capturas hemos resuelto 11 casos, de los cuales 4 homicidios, 3 privaciones de libertad y 4 robos, siempre cometidos por la estructura de la Mara MS que operan en el municipio de Santo Tomás, de la clica STLS. Estamos en busca de la captura de los principales cabecillas, al igual pues que también en los diferentes centros penales se van a realizar un aproximado de 22 intimaciones siempre de eso. Y dos pandilleros fueron detenidos en Costa Rica en las últimas horas de origen salvadoreño de acuerdo con las autoridades. Los dos hombres de 28 años identificados con los apellidos Alfaro Muñoz y Alvarado ingresaron a ese país como turistas por el puesto de Peñas Blancas en frontera con Nicaragua en el marco de una directriz contra extranjeros peligrosos o indeseables el ministro de seguridad de Costa Rica ordenó la expulsión de Alfaro Muñoz quien cuenta con antecedentes criminales en El Salvador por los delitos de hurto agravado posesión de armas y extorsión. El otro detenido se sabe que su situación está bajo estudio pues hace unos meses solicitó refugio pero no se presentó a la audiencia respectiva en la que se conocería su caso. En más hechos le comentamos cientos de usuarios resultaron afectados por tercer día consecutivo esto tras el paro de labores de trabajadores de la ruta 108 que de San Juan o Pico conducen a San Salvador supuestamente por amenaza de pandillas que habrían aumentado el monto en concepto de extorsión. Esta mañana se sumó al paro la ruta 108A que hace su recorrido de San Pablo o Tacachico hacia la capital y servía como una ruta alterna tras la falta de unidades. En otros hechos el juzgado de los civil de Santa Tecla ordenó que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán desalojara este inmueble supuestamente por incumplimiento de pagos según el apoderado legal del inmueble desde el año 2012 se llegó a un acuerdo de utilizar el lugar para dar a los pobladores clases de talleres vocacionales pero nunca se utilizó para ese fin además durante todo el tiempo que se alquiló la comuna supuestamente no realizó ningún pago sino hasta el mes de julio del año 2016 cuando se les depositó parte de la deuda actualmente la alcaldía aún tiene pendiente el cancelar más de 5 mil dólares por arrendamiento presentamos escritos al juzgado de lo civil en la cual se ordenó que el municipio de Nuevo Cuscatlán desalojara el inmueble para hacer la ejecución forzosa y ahorita posiblemente pedir una liquidación a ver a cuándo asciende lo que nos deben todavía en concepto de cánones de arrendamiento bueno sobre esta problemática y reacciones para el caso de la alcaldesa de Nuevo Cuscatlán Michelle Sol ha hablado Néstor Hernández nos tiene los detalles Néstor bienvenido cuéntanos Armando Jennifer muy buenas tardes fueron medios escritos los que sacaron a la luz algunos problemas en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán que habrían desalojado por falta de pago de arrendamiento las instalaciones de la alcaldía municipal abordamos a la alcaldesa Michelle Sol y ha mencionado que todo se trató de un malentendido pero escuchemos a continuación cuál fue la explicación que ella dio al respecto no es mire eso fue un malentendido que viene desde el periodo pasado nosotros hacíamos los depósitos el dueño de la casa vive en Estados Unidos se le hacían los depósitos vía Trans Express y le descontaban la parte del envío entonces esa colita se fue quedando y de ahí surgió el malentendido que se hubo son 4 mil dólares de que como se pusieron abogados se hizo si habían trámites ya que que respetar de los abogados y por eso se hizo el atraso pero el dinero ahí lo tienen y nosotros tenemos más de 6 meses de haber alquilado otra casa mientras construimos la propia ¿no han desalojado entonces el lugar o ya no está? no, si desde hace 6 meses tenemos otra casa es que ese dinero ha estado siempre lo que sucede que como involucraron abogados se tiene que respetar los trámites que ellos solicitan la finanza de la alcaldía ¿cómo está? estamos súper bien es más ahorita estamos pidiendo hacer una inversión de nuevas calles y nuevos proyectos que tenemos y bueno como ya lo escuchaban dice la propia alcaldesa Michelle Sol de Nuevo Cuscatlán que no existe ningún problema con las finanzas de la alcaldía que todo se encuentra de manera normal y que incluso están por hacer más obras públicas en el municipio esta es la información que les tenemos compañeros al respecto de esta situación en Nuevo Cuscatlán regreso con ustedes hasta el estudio principal buenas tardes perfecto Néstor gracias buenas tardes para ti también representantes de 41 municipalidades de San Salvador y La Libertad participaron de un taller que organizó la Corporación de Municipalidades de la República Comunes que busca fortalecer apoyo hacia la niñez y adolescencia cuando sus derechos son vulnerados en la actividad participó el Ministerio de Salud Educación ISNA y COGNA esto para explicar a las alcaldías cuál es su rol en ese trabajo este proyecto fue creado por mucho maltrato también que ha tenido los niños y parte de eso va a ser el trabajo que va a hacer el comité que nosotros lo vamos a estar capacitando y aparte de eso COMURES formó la comisión de la equidad de género y la niñez para este tipo de proyectos que está auspiciado en este momento por UNICEF y otras instancias que están apoyando porque si ustedes se recuerdan UNICEF es de las instituciones que más ha luchado por la niñez Es momento de hacer una breve pausa Ya venimos Qué placer que esté con nosotros hoy es día de sesión plenaria en la asamblea legislativa y hay varios temas en agenda como por ejemplo la aprobación de los fondos de la contribución especial para la seguridad El periodista Raúl Hernández nos amplía los detalles Raúl buenas tardes Adelante Hola Raúl Así de muy buenas tardes día de sesión plenaria tal como lo manifestaba Armando y es que hace unos minutos con 45 votos los diputados aprobaron la redistribución de 74 millones de dólares provenientes de la contribución especial de seguridad ¿Para qué van estos 74 millones? Para el Ministerio de Seguridad la Policía Nacional Civil también el Ministerio de Defensa incluso también se le darán fondos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también van 15 millones en materia de prevención y destinados a casa presidencial para el Ministerio de Salud Ministerio de Educación incluso el Instituto de la Juventud el INJUVE fueron 45 votos de los diputados 29 votaron en contra diputados del Partido Arena de los 35 29 votaron en contra de la distribución porque cuestionan que a la Fiscalía se le debe dar más recursos después de esta votación el Vicepresidente de la República Oscar Ortiz que también estaba presente acá en la Asamblea acompañado del Ministro de Seguridad brindó declaraciones a la prensa agradeciendo esta distribución escuchemos expresar nuestra satisfacción que este día distintas fracciones políticas de nuestra Asamblea Legislativa han votado de manera favorable la petición que se ha hecho por parte de nuestro gobierno para la distribución de la contribución especial que tiene que ver con los impactos que estamos logrando de manera positiva y que vamos a seguir construyendo en los próximos meses en materia de seguridad 74 millones han sido presentados y nos satisface el fortalecimiento que estamos haciendo a la Fiscalía General de la República el fortalecimiento que estamos haciendo en esta distribución de la Procuraduría de Derechos Humanos el compromiso que hemos tomado con el diputado Parker de que en la distribución del próximo trimestre del tercer trimestre de este año vamos a incluir a la Procuraduría General de la República que se nos quedó en este segundo trimestre y que creemos que es importante fortalecerla para acompañar todo el esfuerzo interinstitucional que estamos realizando con las distintas instituciones del Estado Así parte de lo que ha ocurrido hace unos minutos durante la sesión plenaria acá en la Asamblea Legislativa tal como se los informaba hace unos minutos con 45 votos se aprobó la redistribución de 74 millones de dólares provenientes de la contribución especial de seguridad ¿Qué otros temas se han abordado este día durante la plenaria? Bueno la propuesta del gobierno de una reforma a la ley de fideicomisos la ley FOB esto que permite al gobierno utilizar del 45 al 50% de los ahorros de los cotizantes de aprobarse se tendría acceso al menos a 500 millones de dólares de estos ahorros y otro tema que ha generado debate acá en la Asamblea es este proceso de elección de la Corte de Cuentas de la República que ya inició y se debe realizar en el próximo mes para que la institución no quede acéfala esto es parte de lo que ha ocurrido este día jueves durante la sesión plenaria Raúl antes de cortar tu transmisión contigo queremos preguntarte en cuanto a la ley del fideicomisos de obligaciones previsionales la reforma que está pidiendo el gobierno ¿qué ha dicho el partido Arena? ¿se mantiene su postura de no dar los votos? Lo que han manifestado prácticamente el bloque de derecha Arena gana PCN y PDC es que no darán su respaldo a la propuesta del gobierno por ejemplo Arena habla incluso de congelar plazas y de que con esto se estaría ahorrando al menos 38 millones de dólares para este mes que el gobierno incluso tiene la obligación de pagar la próxima cuota que se le debe al fondo de pensiones esto para no caer en impago nuevamente los otros partidos de igual manera han manifestado que no apoyarán para esto se requieren 43 votos habrá que esperar que pase la próxima semana si hay algún acuerdo o negociación perfecto gracias Raúl por este enlace y esta información buenas tardes buenas tardes gracias Raúl buenas tardes en hechos violentos le comentamos dos personas fueron asesinadas en Santa Ana los detalles gracias a nuestro aliado punto noticias estos son los lamentos de una madre al saber que su hijo fue asesinado en un doble homicidio registrado en horas de la noche de ayer en la colonia Buenavista número 2 de Chalchuapa bueno si a eso de las 18 horas prácticamente pasadita se nos informó en este lugar que se habían escuchado unas detonaciones disparos de armas de fuego al hacerse presente la patrulla aquí al lugar efectivamente se encuentran en el lugar dos personas ya fallecidas las dos personas son de sexo masculino según las autoridades las víctimas fueron identificadas como Kevin Bonilla de 20 años de edad y el menor de edad Daniel de 15 un hecho que siembra el temor y la zozobra en la población de este municipio al parecer fueron interceptados en el interior de esta finca acá en esta colonia de la Buenavista 2 por sujetos de pandillas en este sector tenemos presencia de lo que es la pandilla MS-13 y al parecer como que vinieron otros jóvenes de equipos de potrería sin embargo ya estamos en el lugar nosotros rastreando y tenemos algunas líneas de investigación y sospecha de quienes pudieron haber sido hasta el momento no se reportan capturas relacionadas a este doble homicidio pero autoridades policiales continúan trabajando para capturar a los responsables de este hecho de sangre este sector sin embargo pues ya lo tenemos nosotros pues marcado ahí lo que no se nos había dado es que habían bajado hasta este lugar si es un grupo armado que lo tenemos en este lugar que le estamos dando seguimiento con nuestras fuerzas especiales verdad y bajaron hoy pues a este lugar solamente a cometer el hecho delictivo la policía nacional civil de Chalchuapa de enero a la fecha tienen una reducción de homicidios en comparación a la misma fecha en el 2016 con imágenes de Miguel González este es un informe de Edgar García para Punto Noticias no fue el único hecho de violencia también otros crímenes se reportaron este día los cadáveres de dos hombres fueron encontrados esta mañana en estado de descomposición en el cantón Buenavista arriba del municipio de Zacatecoluca en el departamento de La Paz según las autoridades fiscales se trata de pandilleros también en el departamento de La Paz una mujer identificada como Carmen Ponce Flores de 57 años fue asesinada a tiros por hombres armados a bordo de un vehículo ella según dijeron era vendedora de Plaza de Cocos ubicada sobre la carretera al puerto Monseñor al aeropuerto Monseñor Romero en San Luis Hoy la embajadora de los Estados Unidos participó en una actividad prevención de la violencia organizada por la Policía Nacional Civil en el municipio de Lourdes Azucena Sandoval está en el lugar y nos cuenta de que se trata de Lanzia Azucena Así es muy buenas tardes ha sido en el Polideportivo de Lourdes Colón en donde la policía realizó una demostración de la unidad canina y en el cual participaron también varios centros educativos así como la embajadora de los Estados Unidos aquí se hizo esta demostración para verificar cuál es el trabajo que realizan los caninos cuando se está cometiendo el delito de tráfico de drogas escuchamos lo que dijeron las autoridades al respecto Primero reconocer el esfuerzo que los jóvenes hacen en involucrarse en este tipo de eventos Segundo motivar a los padres a que también lo hagan y tercero involucrar a los funcionarios de alto nivel de los países e instituciones que nos están colaborando porque todos estos esfuerzos en materia preventiva requieren recursos y estamos claros que solo la policía y la alcaldía no tenemos los recursos para ello Lo más importante es el liderazgo que tenemos de los alcaldes de los diferentes lugares en el país entonces tenemos una representación del alcalde también y también de la PNC y muestra que si todos están trabajando adentro de una comunidad y trabajando juntos podemos hacer realmente avances importantes y estamos aquí especialmente para esta unidad Canino que está trabajando de combatir al narcotraficante y estamos trabajando en este programa hace 15 años y realmente están haciendo un esfuerzo grande entonces queríamos pasar por aquí y reconocer destacar el trabajo del equipo de El Salvador que está haciendo más que su parte de combatir las drogas en este país y también de prevenirlos para llegar a los Estados Unidos y agradecemos toda la colaboración que nosotros tenemos con El Salvador Ha sido desde los años 90 que los Estados Unidos ha colaborado con el país en la donación de más de 80 caninos que están siendo precisamente entrenados para el combate al narcotráfico esta información nosotros se la vamos a estar ampliando en una nota completa en la siguiente emisión de noticias desde Lourdes regreso La Señal Buenas tardes Gracias Azucena Buenas tardes para ti también En más iniciativas más de 200 jóvenes de varios centros educativos del país participaron del campamento de tecnología que fue organizado por la Fundación Calleja junto a Microsoft La actividad desarrollada en el Museo Nacional de Antropología contó con la participación del presidente de la Fundación Calleja quien animó a los jóvenes a que conozcan y aprendan sobre la tecnología y la innovación La idea de hoy es compartir alrededor de unos temas que son claves y fundamentales como son la tecnología la innovación y ver también como esos temas juegan un rol fundamental en la educación hoy en día Yo les pido que aprovechemos esta oportunidad que pongamos atención que le entremos a los temas con interés que sea un espacio dinámico para que todos podamos aprender y salgamos fortalecidos y entusiasmados con red controla tu equipo de ventas controla tu escuadrilla de trabajo controla tu equipo de mensajería red moviendo negocios presenta y este jueves se desarrolló una reunión de ministros en casa presidencial en la que participó el presidente de la República Salvador Sánchez y representantes de la Unión Europea el evento fue presidido por el embajador Jaime Seguras en el que sin brindar detalles se abordaron temas de interés nacional se encuentran en constante monitoreo tras las lluvias esto luego que este miércoles cayera granizo en diferentes puntos del país y se registran inundaciones aseguró que este fenómeno es muy normal en esta época lluviosa pero en el contexto del cambio climático se presentan fenómenos diferentes ya hemos tenido lluvias intensas y que caen en muy poco tiempo nos generó un fenómeno de inundación de calles en Santana al inicio del invierno y el día de ayer además que cayó granizo en una en una colonia de Apopa pues tuvimos una especie de torbellino verdad daño 40 viviendas daños leves pero son 40 viviendas y además cayeron dos árboles que dañaron dos viviendas de manera parcial y más lluvias de moderadas a fuerte se esperan para las próximas horas según los pronósticos se observa el ingreso de humedad desde el Caribe y desde el Pacífico además el acercamiento de una onda tropical que se ubicará este día sobre territorio nicaragüense estos sistemas favorecen cielo nublado con tormentas eléctricas dispersas y de fuerte intensidad en horas de la tarde y noche con énfasis en la zona norte y la cadena volcánica del país vamos a revisar el mapa satelital a ver cómo están las lluvias distribuidas en diferentes partes del país por ejemplo vemos que la lluvia se concentra mucho en la zona de Sonsonate en la zona occidental del volcán de Santa Ana también en Aguachapán colita se ve en la zona de San Francisco Menéndez en la zona de Carasucia y Barra de Santiago pues está muy despejado si nos vamos a la zona central de nuestro país la zona para central como por ejemplo Suchitoto si se ve en toda la zona de libertad también lluvia muy muy concentrada en la zona oriental vemos en la zona de Zacatecoluca también zona de San Vicente y Lo Vasco Suchitoto algunos puntos y muy despejado está la zona de San Miguel San Alejo La Unión Santa Rosa de Lima San Francisco así que pendiente para la gente que vive por ahí a que tenga siempre las medidas preventivas Ahora nos enlazamos con nuestra compañera Kelly Abrego para que nos brinde información sobre cómo está el tráfico en la zona del Salvador del Mundo Adelante Kelly buenas tardes Buenas tardes compañeros así ya nos encontramos en el monumento al divino Salvador del Mundo vamos a mostrar cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la tarde si ustedes pueden observar en su pantalla para quienes vienen desde la avenida Roosevelt si podemos observar un poco de carga vehicular también lo que obstaculiza un poco el tráfico son los semáforos justamente en esta intersección pero aunque hay carga vehicular sí está un poco fluido hasta ahora de la tarde también el transporte público es también parte de lo que obstaculiza o más bien el tráfico hay una parada de buses también si nos vamos para el lado de la constitución quienes se dirigen a ese lado bueno van a encontrar también un poco más fluido quienes se dirigen hacia allá no tienen ningún problema para dirigirse a su destino también para quienes se van incorporando al paseo general escalón o también para quienes van buscando la avenida Manuel Enrique Araujo también van a encontrar un poco más despejado a esta hora de la tarde sin embargo como ya lo reiteramos sí hay carga vehicular también lo que ha venido a obstaculizar un poco son las lluvias que se han registrado en diferentes puntos de San Salvador aquí en este punto ya empieza a caer un poquito de lluvia entonces eso también tiende a hacer que el tráfico se vuelva un poco más lento pero así a esta hora de la tarde el tráfico acá justamente en la intersección del divino salvador del mundo compañeros perfecto Kelly gracias por este informe reiterando como tú lo decías se observa carga vehicular pero bastante fluido y ya empieza a llover en esa zona tomen las precauciones del caso bueno recuerde que en nuestras redes sociales usted puede hacer diferentes denuncias para el caso se hizo una denuncia ciudadana sobre las calles que fueron obstaculizadas en mexicanos un equipo de noticiero Hechos llegó a este lugar y nos muestra los detalles con cadenas y barriles así bloquearon habitantes desde hace dos meses las 63 65 67 y 69 avenida en la colonia San Mauricio de Mexicanos a la altura de la calle Zacamil las quejas de los automovilistas son constantes porque servía de ruta alterna para evitar todo el tráfico vehicular del boulevard Constitución en horas pico las 65 67 y 69 son accesos de vía corriente entonces si han cerrado entendería de que la alcaldía decretó de que podían cerrar las calles pero abrir a partir de las 6 de la mañana han cerrado allá han cerrado aquí y van a cerrar arriba también todos los pasajes han cerrado con que querían cerrar la calle principal también imagínense pero esto no es correcto verdad porque es una calle pues principal desde cuando los habitantes de la colonia San Mauricio explican sus motivos unos argumentan que es necesario por seguridad y otros por el desgaste de las calles en esa zona residencial todos los buses piratas micro buses piratas que vienen de allá aquí se están viniendo entonces el problema es que a la comunidad a la alcaldía le costó hacer esa calle que usted ve que es bien preciosa al principio en la casa de esquina ya se está hundiendo en frente del kinder balearon a un señor y le quitaron la camioneta más abajito mataron a otro allá en la esquina mataron al otro y así sucesivamente han habido como cuatro muertos habitantes dicen que la alcaldía municipal está consciente y les brindó el permiso para cerrar esas avenidas al llegar a la zona hasta las ocho de la mañana solo una de las cadenas fue retirada para que los mismos residentes pudieran sacar sus vehículos hacia la calle Sacamil con imágenes de Manuel Velásquez este es un reporte de Néstor Hernández en más temas hoy le diremos a cuánto pueden ascender los gastos por servicios funerarios en los que deben incurrir los salvadoreños pueden ser desde los más básicos como un entierro tradicional hasta la incineración este fue el tema central de noticiero Hechos A.E. Nunca se está preparado para cuando llega la muerte hay quienes tienen el tiempo de organizarse para este difícil momento mientras que otros son tomados por sorpresa en el país se cuenta con la forma tradicional de despedir a los seres queridos y ahora se registra un aumento por la incineración el servicio de cremación ronda entre los mil doscientos hasta los dos mil dólares dependiendo la empresa y el tipo de servicio porque conlleva a otros beneficios ya sea algunos que lo quieren velar antes a pesar de que el costo de la incineración es más alto que el de un entierro tradicional se ha vuelto común en estos días porque resulta ser más práctico para algunas personas a diferencia de todo lo que implica un proceso de inhumación o entierro son servicios aparte servicios funerarios hay gente como les digo hay gente que viene solo necesita los servicios funerarios capillas la carroza el transporte el ataúd verdad y la preparación del cadáver entonces y ellos se van a otros cementerios el precio de un espacio en un cementerio municipal varía dependiendo del recinto en el cementerio La Bermeja cuesta 49 dólares con 30 centavos en el parque memorial Monseñor Romero tiene un precio de 238 dólares con 80 centavos y en el jardín Maquiliscuat usted debe pagar 625 dólares con 75 centavos todos con una validez para 7 años que eso le vale para 7 años o sea la persona hace su hace la inhumación a los 7 años se le empieza a cobrar una tasa municipal a esto se suma el precio de los servicios funerarios un paquete básico puede costar 650 dólares que incluye ataúd traslado y preparación del cuerpo salón de velación y descanso y servicio de cafetería sin embargo hay paquetes de 2000 dólares o más todo depende del tipo de ataúd que usted elija tenemos desde el básico definimos nosotros por nombre Verónica el romano tenemos americanos de madera y de metal ese ya que vale 2200 dólares si sumamos el costo de los servicios funerarios básicos más el proceso de entierro en un cementerio municipal una familia promedio necesita como mínimo 800 dólares para despedir dignamente a sus seres queridos a menos que usted opte por un plan de pago mensual en el que puede tener cuotas desde 11 dólares con imágenes de Everávalos este es un informe de Carla Carranza y vea que cosas los altos índices de homicidio que se registran en el país generan un incremento en las demandas de servicios funerarios acá en El Salvador de hecho se genera cierta competencia entre las personas que ofrecen estos servicios a tal grado que ellos conocen del fallecimiento de alguien antes que sus familiares o incluso antes que la policía escuchemos parte de un caso que refleja esta situación a una clienta de nosotros le hablaron por teléfono de miren su hermano estaba en el hospital Rosales si acaba de fallecer pero se lo dejé bien ahí y quien habla miren nosotros somos de la funeraria estamos afuera de su casa y la señora el que y la señora sorprendida nadie está acostumbrado para esto y la señora mire señora su hermano es fulano de tal tiene tantos años sí entonces vámonos que ya falleció en el hospital en el país existen dos opciones para dar descanso a quienes fallecen una de ellas es el entierro tradicional en un nicho de tierra y tiene un precio que va desde los 50 hasta los 700 dólares dependiendo del recinto la otra opción que ha tomado auge es la incineración o cremación que tiene un costo de 1500 dólares y que es practicada solo en tres funerarias en el país y en los cementerios municipales existen dos modalidades para comprar un espacio el primero es el refrendable usted paga el precio del nicho y esto pues obviamente le genera derecho a usarlo durante siete años luego está el nicho a perpetuatidad que es el que se requiere con el espacio y no pierde ninguna vigente gracias gracias a ustedes gracias por habernos acompañado buenas tardes buenas tardes gracias